A ver, si se pueden hacer las cosas. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es el problema que estamos solucionando con esto, además de vivir nuestro hobby y hacer lo que nos apasiona? El objetivo principal, cerrar la derecha de género en el campo de tecnología. Entonces eso es lo que nos une, porque es visible. Para nosotros era muy visible ir un evento y encontrar que no era más del 30% de los asistentes que eran mujeres. Y más aún si tomabas el porcentaje de las mujeres que eran ponentes. Era muy extraño encontrar a mujeres ponentes en el evento de tecnología. Y eso es lo que estoy hablando de más o menos 5 años. Entonces, con el objetivo y con las ganas dijimos, bueno, hagámoslo. Empezamos a hacer eventos, empezamos a hacer meetups, empezamos a ver cómo podemos unir todas estas cosas que hemos aprendido con esas ganas de enseñar, comenzamos a compartir y con todos sus amigos de las comunidades tecnológicas que hemos ido conociendo en el camino. Entonces empezamos a hacer eventos, empezamos a hablar más con comunidades y las cosas fueron creciendo a un punto que nosotras no esperábamos. Y el punto de equilibrio, el punto de quiebre fue cuando de pronto los meses pasaron, volaron y nos encontramos una mañana entrando a un colegio en Chota, que está a 4 horas en la ciudad de Cajamarca. Y nos encontramos y dijimos, wow, vamos a iniciar un fin de semana con niñas de entre 14 y 16 años a enseñarles temas de programación. Si retrocedemos a dos o tres meses es algo que habíamos imaginado o no. Entonces, bueno, hay que ver cómo nos va a fin de semana y hay que apacharnos con esa estructura. Y fue en ese momento en que nos dimos cuenta que el hobby ya había pasado. Ya no era un hobby, ya no era algo que lo hacía en mi momento libre, sino era algo que había crecido en mí, algo que me apasiona. Era una idea, era un dolor que nosotras queríamos solucionar. Queríamos ver a más mujeres yendo de ventos de tecnología, yendo a presentar el tema a niñas que les interese más el tema de tecnología. Pero hasta ese momento el hobby ya se había terminado. Y es donde decimos, bueno, nos quedamos en el sitio de confort o nos ponemos a trabajar. Y ese momento fue en que el hobby pasó a ser la historia y la realidad pasó a ser de que, oye, tenemos que trabajar, tenemos que ser una entidad global, tenemos que ser una organización, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ver muchos temas de estrategias. ¿Y qué es esto? Es un aprendimiento. Entonces, ese es el momento en que nosotros decimos que WIF Perú se transforma en nuestro aprendimiento social. Porque si tú cuentas la historia y dices, ah, qué chévere, tu organización y todo eso, sí, ya no es una comunidad, es una organización. Estamos organizando. Y, bueno, como anécdota, en algún momento estaba conversando con alguien y estaba hablando del tema del ONG, de todo lo que hay que hacer. Y mucha gente cree que el ONG es, oye, tú no se trata. Entonces, ¿por qué te preocupas en términos contables, en términos financieros? No, sí se necesita un dinero. Sí es un aprendimiento. Entonces, como tal un aprendimiento, dentro de nuestra filosofía, lo fundamental es el equipo. Y dentro del equipo, no solo están las ganas de hacer las cosas y tu espíritu, el emprendedor, y tú vas a querer cambiar el mundo, sino también tiene que haber una filosofía en común. Y espero no tocar sensibilidad, pero realmente nuestra filosofía es Dusselt. ¿Tienes un problema? Hazlo. Entonces, es por eso que nosotras, sí, hablamos del problema. Bueno, hablamos del problema del haber hecho escenero, pero no nos quedamos ahí. Tomemos acciones al respecto. Y es por eso que tomamos la iniciativa de hacer un emprendimiento, de ver todo el tema que arrastra, que es una locura para mí. Y junto con todo el equipo necesitas mucha ayuda. Y este, bueno, somos... Yo se presento acá, Stephanie, Karen y Andrea. Y bueno, Freddy, Hansi, María José y yo son personas a las que entusiasmamos un poco cesados, pero son nuestros amigos, nos ayudan, siempre son nosotros. Y acá también cuento mucho del tema de las comunidades tecnológicas y cómo es la necesidad de hacer networking y también de emplear tus recalibros. Hemos tenido mucho apoyo de la comunidad de Rubio Perú y de Yale Perú. Son comunidades que desde muy, muy del inicio nos apoyaron en tanto difusión y muchos miembros de esas comunidades ofrecieron sus locales, inclusive no se esponsorearon en algunos eventos. Y bueno, diciendo, hablando del tema del emprendimiento, ya no es algo que hacemos un fin de semana, ¿no? De que, oye, no tengo nada que hacer, hay que hacer un evento. Eso ya no es. Nosotros tenemos un modelo de negocio. Nosotros tenemos el valor que nosotros entregamos. Que no es solo hacer un taller, porque cualquier institución académica puede hacer un taller. La gran mayoría de talleres no solo lo organizamos como equipo, sino también nosotras hacemos como ponentes. Porque si nosotros queremos desarrollar una derecha de género, tenemos que actuar de modelo, o sea, demostrar. Yo como le puedo decir a alguien, oye, salte de ese charco si yo no lo he aceptado. Entonces, por eso es que me voy a dar. Por eso es que si uno quiere decir, oye, go free, tú tienes un sueño, tienes que alcanzarlo. Entonces, tú mismo tienes que vivir eso. Bueno, tenemos la cintura de costos. Como NG, la decisión como NG fue no lucrar, porque nosotros queremos hacer algo sostenible. El tema de NG, sí hay mucho tema financiero, hay mucho tema legal. Y eso es algo que he aprendido en los últimos meses. Y realmente es algo que cuando estaba solo en mi escritorio pensando que iba a hacer el fin de semana, no me lo imaginaba. Pero sí es algo muy enriquecedor, porque te prepara. Un NG no es un juego. Una organización sin fines de lucro no es un juego. Realmente es una empresa. Realmente es mantener un equipo. Realmente es enfrentarse a problemas. Realmente es enfrentarse a riesgos. A muchas cosas. Sobre todo cuando quieres salir de Lima. Que es algo que muchos de los emprendedores están... Si tú estás muy cerca de Lima, tienes que buscar cómo ir hacia más allá. Cómo vas a tus alianzas. Cómo puedes llegar más allá de tus barreras físicas. En cuanto al financiamiento, nosotros muchos de los proyectos que hemos hecho hemos recibido financiamiento en los fondos internacionales. La experiencia que tuvimos de ir a Cajamarca fue un paper que se presentó al Instituto de NITABOR. NITABOR tiene un programa que se llama S.S. Facilón. Si tú tienes un programa en el cual presentas un proyecto que puede servir a mujeres de manera así como que le pasas la posta, te dan un financiamiento y es por eso que recibimos eso para poder ir a Cajamarca y hacer ese taller con esas niñas. Tenemos un financiamiento del Python Software Foundation que lo vamos a hacer un programa para adolescentes en diciembre. También posulamos en Virginia Children's League Fund y eso va a ser un programa... va a ser uno de los primeros programas de más largo alcance porque ya son ocho semanas y es para adolescentes como asociación de Compot Rights que también es un ONG que se fundó en Colombia y ayuda a los adolescentes a que conozcan herramientas de programación y que tengan mayores oportunidades y que tengan mayores posibilidades de elegir lo que quieran estudiar. En el tema de los propios, nosotros iniciamos Mitero Academy los talleres que hacemos, lo hacemos mediría un día y cubrimos temas local, temas logística y bueno, consultores y con eso, con esos fondos nosotros alimentamos los proyectos que queremos hacer porque para salir de Lima tienes que... pasajes, pasajes, materiales, etc. y bueno, y también la idea no es siempre estar confiando en donaciones porque las donaciones no te alimentan mes a mes sino también tienes que buscar algo sostenible para que el modelo sea replicable que no solo corra en Lima sino también se pueda ir a otras provincias. Y bueno, planeamiento a que será, oye, que día te cae bien que sábado te cae bien hagamos un evento que te parece ahora ya tenemos, manejamos nuestro calendario probamos diferentes herramientas con todo tal cual el emprendimiento si tú vas a herramientas utilizas Trello estamos utilizando un Slack estamos tratando de ver la forma de hacer algo más organizado para correr varias cosas para no cargarnos de tanto trabajo y bueno si somos un ING no buscamos lucrar no buscamos enriquecernos sino ser un cambio sostenible ¿cuál es nuestra motivación? nuestra motivación ha sido el alcance que hemos tenido en más o menos 20 meses hemos llegado a más o menos 1.300 personas y asistentes hemos tenido más o menos 26 eventos Reelsar es un programa de fin de semana hemos hecho dos ediciones en Lima hemos co-organizado una edición única Women Techmakers se realizó este año y tuvo más o menos 300 asistentes y esa era el week hicimos una edición especial para mujeres y fue creo que ha sido una de las primeras ediciones en que el 70% eran mujeres y bueno, y los tres gran canados que bueno todo esto, el financiamiento internacional es una especie de concurso, uno tiene que presentar un paper y compites con muchos proyectos de ámbito social y es un gran logro para nosotros además la motivación bueno, tenemos muchas chicas que nos escriben, tenemos un contacto y realmente es una formación de vínculos de amistad, de apoyo que buscamos un ganar ganar nosotros buscamos aprender entender más del problema, entender cómo podemos solucionarlo y ayudar a personas las que puedan salir de sus estados cubos, de perseguir cosas más grandes Jessica Rodrina, de Cajamarca la conocimos cuando fuimos el año pasado a sus colegios y bueno y ella hoy día está viajando en unas horas se está yendo a fines se está yendo becada totalmente a el Grace Hopper Celebration que es uno de los eventos más grandes en Estados Unidos en celebración de mujeres en tecnología Andrea Villanes que tenemos co-founder la asistió en el proceso Andrea sabe muchas de las cosas que está pasando en Estados Unidos y iniciamos una especie de fusión de las becas porque estas becas están libres para quien quiera tomarlas entonces Jessica se animó y Jessica tuvo toda la confianza y el apoyo de nosotras en el tema del póster ganó con una presentación de póster va a estar exponiente en el Grace Hopper Celebration y esa es una oportunidad que ella no no estaba no la estaba imaginando no se le veía bien entonces para nosotras eso es un mural con Jessica tuvimos una conversación muy breve en Rojas Marca después ella vino a Lima y así fue el contacto fue siguiendo les fuimos informando de las cosas que se podían hacer se animó es la primera vez que Jessica sale del país entonces es una super aventura y para para mí es algo inescriptible que que por eso ella va a regresar con Marta y no va a ser la misma chica que salió ella tiene amigas a las que les va a poder contar esa historia y decirle oye ¿quieres una deuda de cosas pasables? lo único que tienes que hacer es aplicar y consultar y preguntar y preguntar eso es lo único que lo hiciste Karen quizás Karen quizás participó en el Red Xers la segunda edición Karen ha estudiado Derecho de hecho es abogada pero de alguna u otra forma le encantó el mundo de la programación desarrolla aplicaciones en IOS fue la ganadora de Sarah Wickel con Curvia y bueno es una chica genial que muy muy es de las pocas programadoras que le dicen a IOS y eso también es una motivación porque tenemos un vínculo con ella sabemos que ella quiere ayudar ¿en qué estamos trabajando? tenemos un piloto que se llama Hacker Kids está a cargo de Freddy porque Freddy tiene toda esa pasión de enseñar a los niños él es el padre del equipo así que ese proyecto es le sale de todo el corazón de todo el alma y es una iniciativa increíble en realidad trabajar con con mujeres de mi generación en edad como adolescentes y con niños y son como los niños siendo una manera de aprender es algo que es algo muy lindo y los niveles de energía son increíbles y te salen con cada cosa que realmente no te imaginas y poder y poder ver cómo ellos son tan atentos con la tecnología y las cosas que pueden hacer es increíble entonces eso es una semilla que también estamos ahí trabajando como ya mencioné en diciembre tenemos el PyCamp para adolescentes y en enero iniciamos con Co-Trives for Girls en colaboración con Co-Trives que fue fundada en Colombia con todo bueno con Co-Trives en Colombia tenemos todo el know-how y con Virginia y así tenemos el financiamiento bueno parte del financiamiento y bueno parte de nuestra filosofía también esto suma tenemos voluntarios que están inscritos siempre estamos tratando de qué es lo que nos puede ayudar hay muchas cosas que que necesitan ayuda en una en una organización sobre todo el tema de social media en realidad nosotros somos como que somos todos no tenemos nuevas jerarquías todos nos encargamos de fanpage nos encargamos de las redes sociales pero el tema voluntarios es muy bueno porque se involucra en la organización sponsors hay algunos programas que nos falta nos falta financiamiento pero también nos faltan materiales bueno hay empresas en Estados Unidos que nos envían materiales así que si por ahí hay un sponsor igual siempre se necesitan papeles siempre se necesitan buces se necesitan epiceros etc necesitamos un proyecto y los contactos así que bueno gracias este es el website de WIPERU el correo para cualquier pregunta y retúe bueno stefani la verdad que te felicito es una muy bonita idea tengo dos puntos el primer punto ¿cómo manejas el lado emocional? es cierto que muchas chicas son tímidas y hay que desarrollar ese lado de autoestima no sé qué manejamos el lado de psicología o hay colaboradores en ese aspecto y el segundo punto tu idea es genial y viene a mi mente hace poco la final de cuna donde unas chicas ganaron un proyecto muy parecido al tuyo que se llama el laboratorio sería genial si se ponen en contacto si es que no se han puesto en contacto todavía porque también estas chicas las estimulan para les enseñan programadas en HTML y ya creo me parece también genial bueno si el lado emocional es es algo es un factor bien grande las primeras veces como te comenté era muy muy debilidad y después nos tocó ver eso ¿no? del tema de que muchas chicas se retraen no entra mucho confianza porque es un tema de digamos de cómo se ve la dinámica en diferentes círculos ¿no? bueno a mí me ha tocado como también por papi y a mi propio empezar a hablar mucho de temas de género y de que como es algo que o sea con lo que nada o sea tú eres tímido y si tú eres tímido y yo no te puedo lanzar ya y no hazme una charla de algo si no tienes que dar confianza hemos aprendido como dijo también muchos temas de metodología ¿no? porque eso influye mucho de cómo de cómo tú has sido en el colegio o cómo tus profesores han relacionado contigo entonces nosotros todos también y nos toca aprender mucho de esa parte de cómo crear un ambiente un ambiente seguro ¿no? porque sí el tema emocional es bastante es bastante fuerte en el tema que unán sí en el tema que unán participamos nos enteramos un poquito tarde de hecho alguien quizás que sabe que está diciendo acá fue quien nos pasó la voz y bueno quedamos pasamos a la primera etapa pero ya pues los proyectos estaban súper trabajados ¿no? contenidos con cramadas con voluntades era bueno acá era un ya tiene una pasión de atracción y bueno nosotros regresábamos un viaje ya largo nos quedamos un poco de tiempo pero sí o sea sí estamos sí estamos trabajando ese tema de tener como que ya preparados para el concurso ¿no? sí es una una muy buena gracias damos un aplauso por favor bueno chicos de tener un aplauso